Gracias, presidenta. Permítanme, señorías, dedicar 30 segundos a subrayar el significado de la Feria de Frankfurt, su importancia, a que seamos en efecto país invitado de honor, a que lo seamos en 2022 y no en 2021, y al acuerdo al respecto con el sector del libro al que consultamos. Todo enormemente positivo, valioso e ilusionante. En segundo lugar, debo distinguir las iniciativas que hemos realizado ya, en lo que hemos llamado el Camino a Frankfurt, de las actividades, el programa y los contenidos de la Feria, de los que informaremos detalladamente en los próximos meses, concretamente en el mes de junio. Permítame también, en tercer lugar, hacer una reflexión sobre la riqueza lingüística, la línea de lo que ha hecho usted, y a fortiori de la riqueza cultural de nuestro país, frente a las miradas reduccionistas, uniformadoras, homogenizadoras, reaccionarias o simplistas, que favorecen, como pasó en las épocas más oscuras de nuestro pasado, la distinción entre el buen y el mal español, que recuerda la de Carl Smith entre el amigo y el enemigo, la complejidad y diversidad de la realidad, la realidad de España, que valoramos y que debemos proteger, nos aleja de esa tentación frentista, caínita, y nos acerca a una mirada integradora, fraternal, respetuosa e igualitaria, que nos hace más fuertes en el mundo, en el mutuo reconocimiento de la diversidad, siempre con lealtad. Tenemos una lengua maravillosa, universal, el español, llamado así hacia afuera, castellano aquí, y tenemos hermosísimas lenguas españolas en distintos territorios de nuestro país, lenguas propias, maternas para tanta gente, cooficiales en el lenguaje político-jurídico. En ese camino hacia Frankfurt, quiero resaltar las reuniones que ya hemos celebrado con el Instituto Ramón Llull, el Instituto Vasco Echepare y otros tantos, así como con los gobiernos de Navarra, País Vasco, Baleares, Asturias o Valencia, y con editores, autores, ilustradores de Galicia, País Vasco, Cataluña. La idea compartida es que en Frankfurt haya plena y máxima representación de la realidad prulilingüe de nuestro país, que despleguemos todo nuestro potencial cultural, que es enorme. En este camino hemos reforzado ya las ayudas para la traducción a lenguas extranjeras, 400.000 euros a los que hay que asumar otros 400.000 de Acción Cultural Exterior, con quien trabajamos estrechamente. También otros 200.000 euros de una línea de ayudas inéditas hasta hora para la traducción de obras entre lenguas oficiales del Estado. Merece la pena recordar que hemos realizado mesas literarias con editores y autores en las distintas lenguas españolas, una en el Instituto Cervantes de Frankfurt y hemos participado como ministerio en otros encuentros preparatorios con escritores y escritoras de Galicia, de Valencia, de Euskadi o de Baleares. En suma, señorías, tenemos una oportunidad única y muy potente de ofrecer al mundo, en la que es probablemente la mejor feria del libro, nuestra rica y variada cultura. Estoy seguro de que lo haremos juntos. Muchas gracias.